12 cosas que no sabías del arco Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada les voy a decir cómo puedes ganar dinero por internet, señores, este video está patrocinado He estado jugando en Olymp Trade durante, pues evidentemente una semanita de media Hago aproximadamente como 300 pesos mínimo por día Aprendí a jugar bastante pronto Para empezar a jugar es necesario descargar nada más la aplicación Que tienen en la descripción y registrarse, ¿no? Con 10 pesitos y después puedes cursar estudios rápidos y empezar a hacer dineritos, señores Así que bueno, si tienes ganas de ganar, pues como yo también he podido ganar en esta plataforma El vínculo está acá abajo en la descripción, como les digo, señores Así que, pues pueden checarlo si les interesa Pero bueno, gente, claro que sí, vamos a ver las cosas épicas, curiosidades de nuestro amigo el arco Que tiene demasiadas, bastantes, yo diría que hasta más de 12 Pero evidentemente ya eran muchas, entonces bueno, yo he puesto como que las más interesantes Así que espero que les vaya a encantar Suscríbete al canal si todavía no lo haces y deja tu buen me gusta Que te dejo un poquito de segundos para que lo hagas Antes, en la versión clásica de Minecraft No se necesitaba un arco para disparar flechas, señores No existía el arco, se utilizaba el tabulador de tu teclado, el tab para tirar flechas de la nada O sea, era una cosa medio ra, medio extraña Pero bueno, o sea, no existía el arco Sin embargo, el 30 de enero del 2010 Se añadieron los arcos al juego Sí, señores, es decir, hace más de 8 años Actualmente existen infinidad de mods, de modificaciones al juego Que añaden arcos con muchísimos poderes y habilidades Podremos decir que es un antes y un después con estos arcos locos Es decir, el antes sería el arquito convencional y después unos arcos super legendarios Yo creo que sí es Se preguntarán si es posible que un esqueleto suelte su arco A lo mejor ya les ha sucedido que alguna vez el esqueletito tira el arco En esta ocasión no tuvimos la suerte ¿Por qué? Porque las probabilidades son muy raras Demasiado raras, muy bajas De que el esqueleto te vaya a soltar su arco Es muy extraño Pero hay veces que aparecen esqueletos con arcos encantados Déjenme ver si consigo que aparezca uno con un arco encantado Para que lo vean También son muy raros Es que son cosas muy extrañas en el juego Vamos a ver si la suerte de Minecraft nos acompaña por lo menos una vez en la vida Que nos aparezca un esqueleto con arco encantado Pero al parecer la suerte No se aproxima a nosotros Pero bueno, el punto Si el esqueleto tiene el arco encantado También hay una probabilidad de que te lo suelte Sin embargo, señores Es decir, lo que va a pasar es que el arco va a estar todo dañado Va a estar ya todo gastado por el esqueleto Entonces, bueno, tampoco está tan padre que lo suelten Porque va a ser un arco ya bien usado Pero sin embargo es algo interesante, divertido Y pues imagínense las posibilidades Primero, te tiene que salir un esqueleto con arco encantado Que es muy raro Y segundo, tener la suerte de que ese esqueleto con arco encantado Que es raro Te puede llegar a soltar su arco Que también es otra posibilidad Entonces, bueno Muy extraño esto Señores, esto es muy importante Porque evidentemente Pocas cosas se destruyen con el arco de un flechazo Y una de esas cosas Que se destruyen de un flechazo Pero ojo, el arco tiene que estar cargado al máximo Es decir, si tú disparas Ay, Dios mío Dios mío, le ha regado What? Ha desaparecido Bueno, bueno Una de las cosas que se destrozan Oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué me subo cada vez? Una de las cosas que destrozas Con un flechazo Es el, pues el vagón Y otro, el bote, ¿no? Ay, Dios mío Y me subo también Soy un Me estoy alejando ¡Por Dios! Ahí está Ya se dan cuenta, ¿no? O sea, de un flechazo se destrozan El, el, el bote y el vagón La verdad Pues está cool Porque Pues muy pocas cosas se destrozan De un solo flechazo En el juego Así que, bueno Es una curiosidad Interesante Todos sabemos que las flechas disparadas Se quedan Donde sean disparadas Al menos que las recojas Es decir Como pueden ver Ahí se quedan O sea, eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Inclusive Se quedan pegadas En ciertos Eh, pues bueno Evidentemente En personajes, ¿no? Es decir Eh, pues Cuando han jugado en PvP En multijugador Que se les quedan Flechas pegadas en la cabeza Evidentemente Eso es lo que siempre pasa con las flechas Pero Uno siempre se pregunta Oye ¿Y estas flechas cuánto tiempo Se quedan pegadas Una vez que las disparas? Bueno La respuesta es muy sencilla Simplemente Exactamente Después de un minuto Se empiezan a desaparecer las flechas Un minutito Exacto Ok, señores Así que bueno Eh, ahí está la curiosidad Un arco completamente cargado A ver, aguanten Mato a la vaca Jejeje Un arco completamente cargado Así al máximo Así Hace más daño Que una espada de diamante ¿Vieron? O sea Si lo cargo al máximo La vaca Bueno, la otra se murió de un golpe ¿What? Ok, déjenme ver si la puedo matar de un golpe No, bueno Es de dos Pero bueno, hace más daño Dios mío, no le doy ¡No le doy! No corras No corras, vaca Ya, ya me entendieron ¿No? El punto es que hace más daño El arco extremamente cargado Que la espada de diamante Así que Bueno Eso es un plus para matar al Ender Drago ¿No? Que haga bastante daño La flecha cargada Porque si no ¿Qué haríamos nosotros? Y ya si tú encantas Lo que sería el arco Pues bueno Ya una locura de daño Con un arco Se pueden realizar exactamente 385 disparos Antes de que se te destroce Se te destroce ¿No? Es decir Pues ya saben que tiene durabilidad ¿No? Entonces con 385 disparos El arco ya no funciona Al menos que tenga el encantamiento de infinidad Hay un mob en el juego Al cual las flechas no le hacen Ni un gramo Ni un miligramo Ni una pizca de daño Y ese mob es el Enderman Sí señores El Enderman es imposible Que lo puedas matar a flechazos ¿No? Es decir Es más ágil que la flecha Es más veloz Tiene mayor reacción Que una flecha De un arco Es decir Endermans Pues lo siento Pero las flechas no se las van a comer Es que no intento disparar En los pies Es que ni siquiera Disparándole a los pies En ningún lado No pueden contra las flechas Digo más bien Las flechas No pueden contra los Enderman Esto señores Algo muy curioso Todos sabemos Que O bueno La mayoría sabemos Que las flechas se pueden incendiar ¿No? Las flechas pueden ser flechas On fire ¿No? Flechas De fueguito Loco Pero no sabemos exactamente Que es lo que funciona O que tipo de fuego Etcétera ¿No? Es decir Si nosotros agarramos Un fuego Cualquiera O sea El que sea Por ejemplo Un fuego Bueno Vamos por una Piedra Del Nether ¿No? Ahí ponemos el fueguito Y lo disparamos La flecha A través de esto Pues ahí pudieron ver la flecha ¿No? No se incendia ¿No? No se incendia Aunque pase en frente del fuego ¿Sabes? O sea La flecha no se incendia Tiene que ser obligatoriamente Para que se incendie lava Tiene que pasar entre la lava Y de esta forma Podrán hacer flechas incendiarias Entonces dejen Intento Que me salga Pues mi estructura Vamos a ver si me sale No creo que me salga Ay Dios mío Bueno no importa Nada más así hombre Nada más queremos ver Las flechas de fuego ¡Pam! Ok ok No funcionó Ok Ahí está la flecha de fuego ¿La vieron? Flecha de fuego Flecha de fuego Flecha de fuego Ok Entonces necesitas Si o si Lava Así que bueno Ahí lo tienen Ojo Otra cosa interesante Es que Bueno Hay una opción Diferente Una opción Diferente Para prender Tus bloques De TNT No solamente De la forma Convencional Sino que también Disparándole una flecha Con fuego Evidentemente Va a explotar La TNT Así que Coloquemos mucha TNT Y lo probamos A ver si es Cierto A ver si El Tito Rex Les dice cosas Verdaderas Y no les dice Pura mentira O sea Evidentemente Bueno Tienen que creerme O sea A ver Para creer Vean nada más Como podemos Incendiar Todo eso Bueno Bueno Si me hiciera caso Y se prendiera la flecha Ok Se prendió Dios mío Dios mío Si le atinara Algún bloque De TNT Ahí está Encendido Y explotado Ah Que hermoso Cuando la flecha Es disparada Por un portal Había teorías De que la flecha Podía llegar a hacer daño Cruzando el portal Podía matar a algo Lo que sea Había teorías Había teorías Que se hablaban Que se decían Que la raza contaba Pero ¿Cuál es la realidad? Puede haber teorías Puede haber mitos Pero la realidad ¿Cuál es? Bueno Pues la realidad Es muy sencilla Las flechas Rebotan Y chocan Y se quedan pegadas Directamente Pues ahí ¿No? Se me hace bastante raro Porque Las flechas se quedan pegadas Pero tú Ay Dios mío Bueno No me quería meter O sea Este no era la intención Pero Pero bueno ¿Cómo lo que nos metimos? Porque aquí hay otra curiosidad La otra curiosidad de aquí Es que Pues bueno O sea Las flechas Viajan diferentemente Aquí en el Nether Es decir Hay que tener cuidado Porque se mueven Diferente las flechas Y otra cosita Que es la última Que me tengo que hacer Aquí en el mundo normal Es que los cuadros Si señores Necesitamos un cuadro Oye Oye Dios El ruido tan masivo Que hace el portal Hace demasiado ruido ¿No? Bueno El cuadro desaparece Cuando se cae Y de un flechazo ¿No señores? Es decir Es otro de los objetos Que de un Dios mira Que de un flechazo Pues lo puedes tirar ¿No? Con un arco Y aquí también Como les dije Las flechas se quedan pegadas En todos lados ¿No? Si se dieron cuenta Que en el cuadro No se quedan pegadas En el cuadro La flecha Como que se va Al infinito Y más allá Y desaparece Pues bueno Ahí lo tienen Pero bueno amigos Espero que les haya encantado El videito Deja tu me gusta Y suscríbete Si eres nuevo Nos vemos Y también comenta De que quieres que sea La siguiente cosa Que no sabías Hasta luego Adiós Cerdito ¡Suscríbete al canal!